Y otra cosa, y aquí sí quiero que te pringas. Aquí sí quiero que entres, Chema, y es sobre, porque como Rubén ha hablado de la polémica con Ramondino y tal, no voy a entrar en lo que sucede en el escenario, sino lo que pasó después de, sobre todo, toda la torcida brasileña, y lo vemos continuamente porque a Ian Baller y lo han destrozado hace poco, a ti te dieron caña. Sí. ¿Tú crees? Y ahora mira lo que te veo, cambio completamente el tercio. ¿Te has sentido desprotegido alguna vez por la afición española? Y voy por lo que te lo pregunto. Tú hace poco has hablado de que tú, como persona guineana, tú sabes que yo tengo mucha relación con guineano, a mí me consta que, y yo lo sabía incluso antes de que tú te fueras y lo hablaste conmigo, y yo no lo comenté y tal, tú tenías problemas con el visado. Sí. Para entrar como cualquier país africano. Aquí, en cambio, muchas gentes en las redes españolas te dio mucha caña porque fíjate que no entra. Y son los mismos que chupan el culo, si se puede hablar así, a un chopán por exactamente el mismo problema que tú. Exacto. ¿No sientes una doble bala de medir por eso? Sí, y yo lo vi, yo lo vi. Que me pase lo mismo que a Chopán. O cuando iba a ir a competir en Arabia Saudita, había atletas que no podían ir allí por visado. O sea, problemas de visados hay todos los años. Es que la gente tiene que entender el problema que tiene alguien con un pasaporte de un país africano, especialmente para entrar en Estados Unidos. Exacto, ¿sabes? Entonces veo que se me da caña, pero cuando es Chopán veo, joder, ojalá se lo den, ojalá tal, es como... No entiendo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo creo que quizás, respecto a los brasileños, respecto a Ramondino, es lo que... Mira, yo creo que Ramondino tiene un gran físico. Pero sobre todo la gente que tiene atrás. Pero la IFD no deja de ser una empresa. Y eso es un mercado gigante. Y eso es muchos talegos, mucho streaming, mucho apoyo, mucho en redes. Es que se ha salvado 250 millones de habitantes. Exacto. Y le conoce todo Dios. De hecho, es el culturista de la actualidad, de todas las categorías, con el mejor contrato. Exacto. Entonces, a mí Ramondino me da bastante miedo por eso, de que no sea, al final, un producto. De hecho, tiene gran físico, por supuesto, pero no lo sea como un producto. Sergio, te quería preguntar una cosa. Hablando de producto, tú y yo hemos hablado que hace boom no le van a echar de ahí por ser quien es, independientemente de su físico. Pero lo que representa Cris es lo que representa. Encima con una enfermedad. O sea, es lo que IFBB quiere para hacer billetes. Eso está claro. Entonces, yo te pregunto a ti, bueno, y a ti también, Chema, los dos. ¿No veis? Yo la pregunta que te he hecho antes iba un poco por esto, ¿vale? Que quizás para los beneficios de la federación, cuando Cris se tenga que ir, quizás Ramondino sea el que pueda coger ese papel por todo, por imagen, por apariencia, por lo que lleva detrás, por todo. Sí, puede ser, puede ser. Porque al final son intereses, pero bueno, yo no me dejo llevar por eso. A lo que voy es que con Ramondino vas a pelear en el escenario, pero además vas a pelear contra toda una industria que yo estoy convencido que le va a upar, porque es un mercado brutal, con el que nadie puede competir ahora mismo. Ya, sí. Y en ese sentido, digamos que yo aquí, pues no tengo, creo que ni un 10% del apoyo que tiene él. Bueno, un 10 sería ya mucho. Si tuvieras un 10, serían ya mucha gente apoyándote en España, ¿eh? Ya, porque aquí la filosofía... En Brasil la filosofía es diferente. El que crece, la gente va muy con él. Mira, yo estoy precisamente en el mercado, pero hay una cosa que el público quizás no sabe y es que España, bueno, está más o menos lineal, el culturismo está subiendo, pero es que Brasil es la segunda América para el tema del culturismo hoy en día. Otro nivel, sí, otro nivel. Es el tercer deporte ahora mismo en Brasil. Sí, sí, es una lejura. O sea, el fútbol, las MMA y el culturismo. Sí. Claro, y eso es muy importante a la hora de presionar a un público, bueno, a un público, a un panel de jueces que ya sabemos que se mueve, pues, por interés de la industria. Pero mira, la diferencia, Robert, que yo veo, mira, yo lo he traído a la hora en un vídeo con Estepa, Chema, es que si un brasileño, o sea, un brasileño compite y los brasileños, les da igual que salga el puto Ronnie Coleman. ¿Qué gana el brasileño? ¿Qué gana el brasileño a muerte? En cambio, nosotros en el Olimpia, Robert, pues yo voy con Chopin, otro va con Curry, y a lo mejor está por ahí Ángel Calderón, y bueno, sí, venga Ángel, pero, o sea, tú te alegras de que gane Chopin, y otros te alegras de que gane Fledewis. En cambio, a los brasileños les suda la polla. Es brasileño, para adelante. Sí, como si va a cojo. Sí, sí, sí. Que gana, es que lo ponen, que no, que va a ganar. Pero, te quería hacer una pregunta, tío, que estoy hoy muy preguntó, y te quería hacer una pregunta porque me genera curiosidad. Bueno, tú conoces Silvio Samuel, no es de tu época, pero te sonará Silvio Samuel. Sí, sí, sí. Yo creo que a ti a lo mejor te vas a un poco como a Silvio Samuel. A ver, Silvio Samuel siempre compitió por España, se puede decir que era español, siempre fue español, pero mucha gente cuando hablan mejor culturista español, ni le tienen en cuenta. ¿Por qué no? Nací en España, ¿sabes? Y, de hecho, cuando se retiró, ¿qué hizo? Se fue a Estados Unidos, que debe ser que allí le trataron mejor de lo que posiblemente le tratamos aquí. ¿Tú crees que a ti te podría pasar eso? Porque en España sí que tienes muchísimos seguidores, pero también muchísima gente un poco, no voy a decir en contra, pero quizá no favorable. Ya, por ser de nuevo, pues simplemente... No quería decirlo así. Sí, sí, pero es una cosa que yo sé, ¿vale? Que es una cosa que yo sé que yo doy por hecho, ¿vale? Porque hay gente que en cuanto dice español, dice negro español, no. ¿Vale? O sea, no me gustaría que pasase porque, jolín, que yo vine aquí con tres años y he estudiado aquí, tengo absolutamente todo aquí, pero hay cosas con las que uno no puede luchar. Es contra las mentes imbéciles. Claro, y la pregunta es lo que yo te quería hacer. ¿Quizás ves que te pueda pasar como a Silvio Samuel y acabar allí? Pues, si se me ha dado la oportunidad, pues sería triste que tuviera que irme a otro país para que me reconociera. Que, ojo, en diciembre ya tuve una, digamos, una propuesta para irme a Brasil. Que yo no dije nada en las redes, pero tuve una propuesta para irme a Brasil. ¿El motivo por el que no fuiste? A ver, el motivo por el que no fui fue porque ya estaba en preparación y me iban a competir a Arabia Saudita, ¿vale? Y la competición de Arabia Saudita era el día 14 de enero, ¿vale? Y me habían propuesto irme a Brasil a primeros de enero para hablar y ver. Y yo dije, no, porque tengo una competición y ahora mismo no puedo pensar en otra cosa. Pero sí, como me tantearon. Una marca fuerte, la más fuerte vaya de allí. Yo no creo, yo no creo que haya paralelismo entre Silvio y Madelman. Y José más que nada por la forma de ser de cada uno. Pero sí es cierto que sí he visto, sí que lo vi porque lo vemos en Instagram, porque tenemos ojos y vemos que siempre alguno. Pero si es negro, no es español. Eso se ve, pero no creo que jueguen en la misma liga, ¿vale? Más que nada por su talante. Más que nada por su talante. Pero sí, evidentemente, tampoco va a faltar. Y te pongo un comentario y ya, ya estás exagerando con el racismo. No, eso es mentira. Pues no, no es mentira. Pero yo no creo que sean similares más que nada por el diferente talante de cada uno. Al final, claro, José es un tío de barrio. Silvio ya vino mayorcito, ¿eh? Sí, pero exactamente igual no. Pero, a ver, cierta similitud sí que tienen en que los dos eran de otro país, representaban a España. Y es que Silvio, tú lo sabes, Sergio, ha sido quizás de los culturistas españoles el más reconocido fuera. Y aquí el menos reconocido. O sea, aquí nadie lo ha tenido. Y competía con España, tío. Pero también él podía competir tanto por Brasil, porque era... Aquí han puesto Nigeria a España, pero no. Él, muchos años de su vida vivió en Manaus. Entonces, él podía haber competido tanto por Nigeria como por Brasil, como por España. Y compitió, decidió competir por España y se hacía llamar el matador. Entonces, nunca tuvo el reconocimiento. Yo, por ejemplo, cuando hice el ranking de mejores culturistas españoles, no lo mencionó nadie. Ya, pero... Es complicado por España, tío. Hay que tener en cuenta que son tiempos diferentes. También. Y ahora se mueven mucho las redes sociales. Y el nombre que tengas en las redes sociales también, creas que no, te da un reconocimiento, que no te levanta más. Y la de Silvio, es verdad que a lo mejor también tema de... A nivel mediático, muchos chavales de ahora no saben quién es. No. Sí, pero Silvio también se había envuelto en mucha movida, mucho... También. Me han contado mil y una historias de él, ¿sabes? Y probablemente todas, pero... Era peculiar. Era peculiar. Bueno, pues... De hecho, una cosa, una cosa que no os he dicho. Yo, cuando tenía 17 años, era un amigo de mi padre, trabajaba en la discoteca de Alcorcón, ¿vale? Makassi se llamaba. ¡Joder! Y una vez, sí, yo sabía que... Lo he dicho porque sabía que lo sabrías, ¿vale? Y una vez tuvimos una comunión, ¿vale? Y pues para acabar la fiesta, la comunión era en Makassi. Y en la puerta había un tío muy fuerte, un tío muy fuerte. Que ese tío fuerte, el fin de semana anterior, yo le había visto en la tele defendiendo a Tony Anipke. Sí. En Telecinco. Y yo me acerqué y le dije, oye, ¿tú eres un chico que estuvo en la tele defendiendo a Tony? Y dice, sí, me llamo Silvio, tal, y di la mano. Le conocí a Silvio Samuel y le di la mano. Y años después, en las redes sociales, dije, coño, si es este al que di la mano. Era, estaba portero en Manaos. Una discoteca que se llama Manaos y Alcorcón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!